Este domingo, allá vamos a las estancias, nuestra primera forma de subsistencia en el campo, y allí descubrimos al caucho y a las vaquerías, toda una historia de tradición en la Argentina. Estancias, una profunda investigación documental de Allá Vamos, este domingo a las 20, por Canal 13. El S85, Televisión, Canal 13.